¿Querías cumbia? 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 ¡Gracias por ver! Suena la cumbia que ya mi saboso lleva Ritmo que baila, que goza todas las negras Suena la cumbia que ya mi saboso lleva Ritmo que baila, que goza todas las negras ¿Quién quiere bailar? La cumbia de un pepá Que suena y que goza toda mi raza ¿Quién quiere bailar? La cumbia de un pepá Suena y que reina toda la ciudad ¿Quién quiere bailar? La cumbia de un pepá Que suena y que goza toda mi raza ¿Quién quiere bailar? La cumbia de un pepá Suena y que reina toda la ciudad Hola amigos, soy cumbiamán Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la vista amigos!